Marca gol y hace el gesto del chupete, lo celebrarías, jajaja, de un catalán desde Francia. Si Ferran Torres marca gol, me alegraré mucho como haga el gesto del chupete, lo cambio al momento y lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un estadio o un césped ni vamos.